¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí nos encontramos en una nueva vida y me encuentro con Nubi. ¡Ay, Memen! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Ay, Aen! ¡Qué paisaje tan bonito! ¡Se ve bien genial y bien épico esto! ¡Ay, sí! ¡Vamos a hablar sobre Moana! ¡Y el tráiler oficial! ¡Ay, pero se ve súper... se ve así súper... súper bien! ¡Imagínate estar aquí nadando en esa isla! ¡Se ve muy paradisiaco! ¡Ay, sí! ¡Se ve bien épico! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Se ve muy genial el paisaje! ¡Mira! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale la niña! ¡Se queda de... ¡Oh! ¡Yo soy la niña! ¡Yo soy la niña! ¡Soy Moana! ¡No creo que ella sea Moana! ¡Más bien ella es! ¡Ella es plantana! ¡Ay, Memen! ¡Vamos y se amé! ¡Oh, mira! ¡Y aquí sale el grandote este! Creo que ese era como un dios o un semidios o algo así, ¿no? De... ¡Del mar o no sé qué! ¡Sí, algo así! ¡No me acuerdo exactamente qué pasó! ¡Sí, mira! ¡Ese se queda de... ¡Yo soy nariz ancha! ¡A mí llamarme nariz ancha y tatuado de la piel! ¡Y luego su anzuelo! ¡Ese anzuelo parece hecho como de hueso! ¡Imagínate cuánto es de doler tatuarse así, Nubi! ¡Ay, sí! ¡No me imagino! ¡Yo no me pienso tatuar! ¡Pero... pero sí me imagino que ha de doler bastante! ¡Ay, sí! ¡Yo tampoco me quiero tatuar, pero... ¡Pero... pero sí ha de doler un montón! ¡Ay, sí! ¡Imagínate! Mira, y dice... ¡Yo soy nariz ancha! ¡Yo golpearte hasta que tú desmayarte! ¡Ese parece... ¡Parece otro tipo de dialecto! ¡Ay, ya sé! ¡Ay, memen! ¡Ay! ¡Esta sí es Moana, creo! ¡Esa sí, sí es Moana! ¡Ella es Moana! ¡La del cabello! ¡Como rama! ¡Ay, memen! ¡Sí parecen raíces su cabello! ¡Está bien chino! ¡Ay, sí! ¡Pero sí viven en un lugar muy bonito! ¡Disney 100! ¿Es diferente al Disney o qué estará pasando? ¿O serán 100 años de Disney o no sé? ¿Ya ves que sacaron películas de terror de Winnie Pooh? ¡Oh, sí es cierto! ¡Pero que sí son 100 años de Disney! ¡A ver, aquí está la luna! ¿Es la luna lunesca? ¡Ay, está agitando el mar! ¡Ay, sí se queda de...! ¡A ver tú, señor Anzuelo! ¡Déjate de cosas! ¡Voy a agitar el mar! ¡Para que ni estés fastidiando! ¡Y te aguantas! ¡Ay, eso qué era! ¡Como un águila! ¡Ay! ¡Es un águila que tiene cabezas como peinado de niño! ¡Mira nada más! ¡Uy, sí es cierto, Anzuelo! ¡Sí parece esa águila que tiene peinado de persona! ¡Está medio rara! ¡Uy! ¿Estas águilas de acá son raras? ¡Y ahí está Moana! ¡Ay, mira! ¡Y ahí está con un...! ¿Qué será? ¿Un pelícano? No, no creo... No, no, no es un pelícano No me acuerdo cómo se llama Y con una gallina Un gallo Es un gallo que se metió al mar ¡Uy! Ya están en el mar ahí ¿Y qué es esto? ¡Es un barco! ¡Uy! ¡Va a llegar un barco a conquistar ahí la tierra de Moana! ¡Uy! Tal vez es lo que se está viendo un poco Mira Y se queda de... A ver Moana A ver, a ver, a ver Yo tengo tatuajes y tú no ¿Cómo está eso? ¿Te vas a tatuar de ahora en adelante? ¡Puras cosas feas como yo! ¡Sí! Te vas a tatuar muchas líneas que no tienen sentido Sí, Moana Ya, déjate de cosas ¡Uy! ¿Qué más hay acá? ¡Uy! A ver Estos son barquitos pero... Pero de tribus De estos De los de los Moanos Vamos a decirle los Moanos Porque no sé cómo se llamen Sí, mira Los Moanos llegan en sus barquitos así Así humildes y todo Y ya acaban de llegar los conquistadores Tal vez la película de esta ocasión Se trate... ¡Uy! ¡Ese tiburón! ¡Mira nada más! ¡Uy! ¡Ese sí está de terrorífico! Tal vez la película en esta ocasión Se trate sobre... Sobre conquista o algo así O que quieren llegar a conquistar aquí su pueblo No sé ¡Uy! ¡Mira ese monstruo! Es como un escarabajo gigante marino ¡Uy! Sí está bien repulsivo Cuando el océano llama A ver Cuando el océano llama ¿Qué? ¡Uy! Me merece Puede atravesar rocas Ya le voy a dejar de decir cosas al señor tatuado Porque me va a pegar con su anzuelo Sí, sí, sí Sí, ya no le digas cosas muy... ¡Uy! ¡Se le ve otra arma! Oye, sí es cierto Ya no trae su anzuelo Trae como un... Como algo para cazar o algo así No sé Está raro ¡Uy! A ver ¿Y aquí qué hay? ¡Y ahí está Moana mojada! ¡Mira una criatura! ¡Y ahí está! ¡Ahí está Moanita! Pero no creo que sea Moanita ¡Mira! Eso no creo que sea Moana chiquita Más bien es Es Moanilla No sé qué sea A ver Y acá Acá se veía así un ¡Uy! ¡Mira! Se ve que está como malo Pareciera que está mutando algo así O le va a pasar algo ¡Uy! Si tal vez este se transforma en un demonio o algo ¿O se haga malo? ¿Quién sabe? ¡Moana 2! Solo en cines de noviembre Pues realmente no se vio nada Solo se vio que van a disparar un barco y ya Eso fue toda la historia de Moana 2 Pero bueno Ya viendo todo esto ¿Qué opinas? ¿Te gustaría vivir allí? ¡Uy! La isla es muy bonita Y si estaría bien genial vivir en esa isla Imagínate y luego en ese mar así tan calmado ¡Uy! Pero me daría miedo este tiburón gigante Sí, ese sí está Ese sí está bastante terrorífico ¡Uy! 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 ¿Qué te pasa? Pero de allí en fuera Sí se ve muy épico todo Se ve muy genial todo El mar, la isla Los colores La tranquilidad ¡Uy! Si no te salen estos monstruos Sí estaría bien genial nadar en esas aguas Así bien, bien, bien rico Y se ve que está calientita el agua ¡Uy! ¿Quién sabe? Pero sí, sí se ve genial Y ya esto fue lo único que se vio Que van a disparar con el barco al monstruo ya ¿Pero este monstruo qué? ¿O qué, 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 qué? ¿Quién es? ¿O qué? Vamos a dejar aquí A la Moana A la Moana Y a sus amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Pero Imagínate tener a esos amigos Que te hablan ¡Ah! Creo que se llama gaviota ese animal No es pelica No es gaviota ¡Oh! Sí es cierto Creo que sí es una gaviota Imagínate tener a sus amigos Y poder hablar con ellos Y decirles ¡Vayan y tráiganme chismes! ¡Vayan a otra isla Y tráiganme el chisme de la isla! ¡Ja, ja, ja! ¡No vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, men, men! Son mensajeros ¡Ay! Estuvo muy divertido Bueno, espero que sigan divertidos Recuerda dejarte like Suscribirte y compartir Yo con esto me despido Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Ay, bebé! ¡Oh, te gozé yo! Descarga mi mascota El link es en la descripción Y visita mi canal ¡Adiós!